¡Suscríbete al canal! De lo que realmente sos. Bueno, bien, está bueno eso. Cuatro o dos. Ah, sos joven. Sí, pero no sé si para este tipo de buzo lo pasa que me gusta. El que no lo está viendo es un buzo de todos colores con estrellas, planetitas, unicornios. Algo llamativo. Sí, sí. ¿Lo eligieron los niños o lo eligió la madre? No, yo creo que influenciados por los niños terminó ejecutando la madre. Pero tengo muchos así, así que tampoco me voy a desenterrar. No, 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 para mí te sientas bien. ¿Muchos hijos? Muchos hijos y muchos buzos. Muchos hijos con este gusto. Muchos de todos, está bien, está muy bien. Bueno, Jairito, está tranquila, Argentina. Sí, y les voy a traer una ventanita para ver pequeñas historias de lo que es la política argentina con historias tipo successions del conurbano. Encanta. Ya contaste una el otro día, successions de San Luis. Para que estoy refuerzo porque no vi successions, no quiero pinchar la columna. ¿Te la cuento en dos líneas? Entender que es successions. Pelea por una sucesión de poder. Exactamente. Ese es en un caso de una empresa, ahora traduzcámosla a la política. Sí, lo que tiene de gracia es que hemos medio Juego de Tronos, ¿viste? Es como una persona que concentra todo el poder y tiene hijos. Y esos hijos están esperando que esa persona se muera y reparta el poder. Ya, pues, ya, papá. Perfecto. Algo así y algo diferente es lo que se da en algunos municipios del conurbano donde ustedes van a notar en cinco microhistorias que les voy a contar la diferencia que te da ser un intendente que ya está hace muchos años y tener hijos, para poner cuando te vas, y ser un intendente que está hace muchos años y no tener hijos y tener que ver a quién le confías. Lo cual en el peronismo es casi un certificado de a quién elegís para que te traicione a futuro. Claro. Miren, hay algo que se los voy a graficar con Ezeiza. Un municipio que, como muchos municipios del Gran Buenos Aires, esto es para otra columna, nacieron en los 90. O sea, Ezeiza no existía hasta el año 95, pero fue un fraccionamiento de Esteban Echeverría. Aclaremos que sí existía Ezeiza. Claro, no existía como municipio, digamos. Como ente autónomo municipal. Claro. Porque hubo muchos... ¿Y dónde quedaba el aeropuerto? No, no, quedaba todo en el mismo lugar. Es buena la pregunta. Es una especie de no lugar. Está muy bien. Pero la gente no decía voy a Ezeiza, en todo caso. Decía voy a Esteban Echeverría. Pero lo divertido de esto es que fueron distritos que nacieron para debilitar una parte del peronismo y cumplirle favores a otros. Entonces era yo te divido para sacarle poder al que manejaba esa zona y de paso para pagarte un favor de la gran política. Pelea, época, menem dualde. Perdón, es lógica, feudal, casi literal. Bueno, te invento tu distrito. O sea, el señor feudal repartiendo tierras entre los señores poderosos para... ¿Por qué me voy hasta el año 95? Porque desde que se inventó Ezeiza, el intendente es el mismo hasta ahora. No. Ah, 95. Alejandro Granados. Debe estar haciendo un gran laburo. Por ejemplo. Ese es el argumento que unos esbozan. Otro es porque el intendente que quiere durar alambra todo el poder de manera tal de que si algo hace de buen laburo se lo valoren y si alguno quiere objetar que el laburo tal vez no tan bueno, se vaya a su casa, se calle o se vaya de distrito. O sea, esa es la lógica. Se vaya a Esteban Echeverría. Se vaya, por ejemplo, a Esteban Echeverría. ¿Algo de Pablo? No, algo de Pablo. Pero sí, así como ha ocurrido con Pablo y Mique Granados en un trasvasamiento generacional, la noticia en Ezeiza... Mirá el pie que me da Sofi como si estuviera practicado esto. Es José Juan. La cuestión es que quien va a asumir ahora es el hijo de Alejandro Granados y por primera vez el sheriff, como le dicen a Alejandro Granados, entre otras cosas porque lo acusaban de haber armado escuadrones de la muerte en Ezeiza para perseguir pibes chorros. Cierro paréntesis de la parte delicada. El único momento donde se corrió de manejar Ezeiza fue cuando lo convocaron de la provincia de Buenos Aires para manejar el área de seguridad, lo cual le da toda una... Si vos querés, expertise en el combate del delito o expertise en la administración del delito con las sutilezas de esas palabras que estoy usando. Digamos que si dividimos el mundo entre garantistas y hay que pegarle un tiro en la cabeza a cada chorro, ya sabemos de qué lado queda. No, no, claramente él está del lado de que hay que pegarle un tiro en la cabeza, claramente. Granados hijo, entonces Gastón va a hacerse quien se hace cargo en la sucesión a dedo. Alejandro Granados se corre de un municipio donde el tipo tiene intervenida desde la barra brava de Tristán Suárez hasta todos los negocios que puede haber en Ezeiza. ¿Es posible ser intendente en el conurbano durante 20 años sin la barra brava del equipo que te toca? No, no, es casi que le tenés que dar un ministerio. Ahora, ¿por qué se corre, Alejandro? Porque tiene ya entrados años, porque hay una especie de necesidad de dejarle el legado a su familia y porque no es que se va a correr de manejar el poder, sino porque está viejo. ¿A nivel nacional con quién está alineado? Él es granadista, primero. Granadero, es un granadero. Estuvo en la época de Scioli y algunos decían que cuando asumió Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad con María Eugenia Vidal, desde las sombras le prestaba servicios de consultoría al manejo de este hombre. Granados es... Ritondo tiene muchos amigos en muchos partidos distintos. Sí, sí, bueno. Muy amigo de masa. Ritondo es peronista con todo lo amplio que eso supone. Claro. Dicho esto, el clan Granados Ezeiza pasa de Alejandro desde el 95. Pero tiene otros hijos, Alejandro. Tiene otros hijos y tiene a la famosa Dulce Granados, su pareja también con el fuerte ahí en la sección. Porque en la decisión de a qué hijo le agarra el poder también, de a ver, pienso en los Moyano, por ejemplo, o sea, en cómo se repartieron las cosas. La verdad que sí. Qué lindo empezar a tirarlos ahí para que se ilmanen todos para tener... La historia de los Moyano es más un succession, porque hay hijos de distintas administraciones, hay distintos perfiles, más altos, más bajos, más afectados por sustancias, menos afectados por sustancias, lo cual da para todo otro mundo. Para mí es una serie esa, pero es una serie real. No, no, es que cada una... Yo te digo que cada una de estas, con alguien que tenga ganas de arriesgar su vida y escribir un guión en ese orden... Salman Rushdie. Es una serie. Vamos a Ituzaingó. Donde también desde el año 95 gobierna Alberto Descalzo, que puso un pie en el municipio en su momento. Si me lo dejan. Y que el tipo hizo un tuit diciendo... Por la noche anda calzado. Bueno, muy bueno. Chicos, y sabemos cuál es el disco de Shakira que más escuché. Perdón, basta. Lo que dijo es que el tipo hizo un tuit... Igual donde están los ladrones en el corredor no suena bastante también. Dale, dale. Aparte, todos los que ven algo son ciegos, sordomudos. Basta. Lo que digo es... ¿Cómo juega Shakira? Es que si vos ves un tuit del tipo de hace tres meses, decís... Como dijo Juan Perón, llegó la hora del trasvasamiento generacional. Lo cual decís, el tipo se va del municipio. Es correcto. ¿Quién asume? Pablo Descalzo. Ah. Un hijo más joven, que era ya concejal y funcionario trabajando con el padre. Lo mismo que Gastón Granados con el padre Alejandro, que va a ser el nuevo Descalzo que va a estar al frente de Ituzango. Eso sí, tiene una interna que parece que la va a ganar caminando. ¿Qué boludo que es? Escuchen esto. La casualidad hizo que la interna la tenga que dar con Natalia Peluso, candidata a intendenta... Mirála, Nati. Mirála. Ituzango. Es otra, quiero decir. Natalia Peluso. ¿No hablamos una vez con ella? Sí, claro. Bueno, pueden conocerla porque sus spots se han hecho muy virales en Instagram. Mirá. Básicamente porque se parece a Nati Peluso. Y para mí podría decirle acá en la campaña... ¿Cómo? No, no, no. Ese pie no lo agarré. No lo agarré, ese pie. ¿Cómo pudiste elegir a este gato tan malo? ¡No! Lo trabajé todas las pinta de semana para poder decir. Me encanta, me encanta. Me fascinada con esto de lo que estás haciendo. Bueno, anoten Granados, anoten Descalzo. Y vengan conmigo, ustedes que son de ir a Lollapalooza. Sí. ¿Te acompañamos a pie? A San Isidro, por favor. Sí. Ah, porque San Isidro es... Ah, bueno, claro. Sí. Tierra de pose. La capital nacional de la familia en el poder. Estamos a punto de cambiarle el nombre ya a San Isidro. Bueno, claro. En el 58 asumió Melchor Pose. De hecho, ustedes cuando van a Lollapalooza por esa avenida pasan por el hospital Melchor Pose. Sí. Vinieron una serie de dictaduras, volvió Melchor Pose, desde el radicalismo. Recién estaba nombrando historias del peronismo, de familias que hacen del municipio su tejido natural. Sí. Ahora en el radicalismo Melchor Pose, 58, asume. Vienen un par de mandatos autoritarios de dictadura, vuelve en el 83, le pega derecho hasta el 99. Desde el 99 llega su hijo, Gustavo Pose, que empieza a darle nomás derecho hasta hoy. Hasta hoy. Que va a ir como precandidato, acompañando en la boleta para tratar de ser gobernador, a Diego Santilli. Ok. Sí. ¿Y a quién le toca ir por la intendencia de San Isidro? A la hija. A la hija. Que se llama Macarena, lo cual nos permite hacerle el jingle. Dale a tu cuerpo una intendencia a Macarena. Yo creo que estamos en condiciones. Me está mirando raro. Sí, sí, sí. ¿Vos decís que yo traje todas estas historias para hacer esto? Que tu cuerpo es para darle a San Isidro cosa buena. Sí. Claro, Leo. Esto lo estamos haciendo gratis. Buen tema. O sea, por favor. Mirá que nosotros acá hacemos jingles. Bueno, este ya queda hecho. La pregunta... Eso no nos metimos con la campaña todavía. No, nunca, nunca. Si tenés un partido chico y no tenés guita para pagarle a la campaña. Es cierto. Igual, pará en un rato, ya que me tiraron el pie. Vamos a, ¿cómo es el día del locutor? A armar contestadores telefónicos. Contestadores telefónicos. Me gusta. 4-7-7-5-6-6-8-8. Tenés una empresa, un emprendimiento, te armó el contestador. Son muy buenas haciendo eso en vivo. El otro día Andy la llamó a Lu cuando técnicamente Lu ya había arrancado sus vacaciones, que era después de haber terminado el programa. ¿Usted se ha comunicado con el contestador automático? Va a ser en jodas, además sepan eso. Se re hipervínculo. Continúa Jairo. Bueno. San Isidro. Macarena pose. Conté tres historias de hijos que suceden a sus padres. Hay que ver, Macarena en principio no tiene hijos, tiene 28 años, pero se le impone como una necesidad de sucesión en el cargo empezar ya a procrear. Claro. Como consultores políticos nosotros acá le podemos... Pero ¿un solo hijo tiene una tradición en este caso? No, tiene más, tiene más. Tiene más. Es buena la pregunta después para elegir, que eso podríamos averiguarlo. Lo que digo es, el hijo te garantiza algo muy importante política, que es no traición, o no traición en principio. Claro. Sigue siendo de la familia. Debe haber casos igual. Debe haber, pero lo que más hay son casos donde la lógica de el que se fue a Sevilla, perdió su silla, se impone muy fuerte. Y hay dos casos que estuvieron muy potentes en los últimos tiempos, pero que tuvieron novedades el fin de semana. Uno, yo no sé si ustedes le están dando bola, que es lo que pasa en Urlingham. En Urlingham, los cuento así, había un intendente, Juan Horacio Zabaleta, más conocido como Juanchi Zabaleta. Que fue en un arreglo con la Cámpora, a la competencia en su momento, en el 2019, con un segundo que era Damián Celsi, de la Cámpora. Cuando Alberto le dice a Zabaleta, tomate licencia, y vení a ser ministro de Desarrollo Social un tiempito a mi exitoso gobierno, le dijo Alberto. ¿Quién subió como intendente? Damián Celsi. Y Damián Celsi empezó a decir, pará, a mí me banca la Cámpora. A ver, activemos un hospital nuevo que lo haga el PAMI, donde está la Cámpora, y mostremos gestión. Empecemos a laburar. La gente quiere un micro para ir al mercado central. No, no, traigámosle un pedazo del mercado central, que tenemos a alguien también de la Cámpora. Y capaz Zabaleta, capaz de esperar una gestión de más bajo perfil, por parte de Celsi. Claro, Celsi empezó a decir, uy, mira qué lindo puede ser este, uy, mira qué lindo está así ya. Está bueno esto de gobernar. Y empezó a ver que le respondían muchos de los que estaban en el gabinete, que respondían también a su espacio político. Y entonces Zabaleta, en un momento, el año pasado, dijo, pará, tal vez el gobierno de Alberto Fernández no está haciendo todo lo exitoso que yo esperaba. Claro. Y me están comiendo el municipio. O sea, Alberto, renuncio y vuelvo a la intendencia, donde se empezó a pudrir todo. ¿Con qué escenario se encontró cuando volvió? Se encontró con un escenario de rebeldía y de enfrentamiento, porque algunos se empezó a echar y otros se empezaron a ir de los miembros de su gabinete que respondían a la Cámpora. Y es enfrentamiento total de chicanas en Twitter, de nosotros trabajamos por la gente, vos sos el aparato. Y ahora, es la batalla final en las primarias. Ay, the winter is coming. Juan Ignacio Zabaleta, de un lado, con algo del peronismo, y la Cámpora, del otro, bancando a Damián Celci. Los Targaryen contra los Lannister. Zabaleta, Celci. El sábado. El sábado. ¿Los dos con Z? No, Zabaleta con Z y Celci S y C al final. Y C. Lo que hay que decir es que el sábado estuvo Máximo Kirchner, Guado de Pedro, diciendo, este es nuestro muchacho, Damián Celci, y vamos por la intendencia de Urlingam. Y Massa, ¿quién banca de los dos? ¿Por qué vamos a volver importante? Celci y Lannister. Y hoy Massa no dice nada, pero él está... Massa Musa. Sí, Massa Musa, bien. Lo que quiero decir es que Massa es posible que banque a los dos en las sombras, pero hoy, si vos lo mirás de afuera, está más cerca de Máximo Kirchner, aunque no hubo ningún gesto al principio. La pregunta es, ¿quién banca a Zabaleta, políticamente? Esa es la gran pregunta, porque en una época a Zabaleta le quedaban los recursos, el aparato, parte del peronismo. Hay que ver si cuando las encuestas empiezan a mostrar que si puede haber una oleada, porque Massa hace un gesto para la gente de Máximo, lo empiezan a dejar sin el banquito. La Cámpora en una época era piantaboto en algún lugar, en algún urbano. La gestión de hospital público, ANSES, PAMI, ¿le puede haber mejorado eso? Batalla para mirar de las primarias de Unión por la Patria. Y probablemente el vínculo con Kicillof sea mejor con Celci. Sí, sí, claramente. De hecho, en el acto ese, Celci dijo, nosotros pudimos poner en marcha el hospital por el PAMI, porque la provincia... Y ahora se ralentizó un poco otra vez la obra, porque ahora está Zabaleta. Todo eso pasa. Hasta acá me gusta, porque las cuatro historias que contaste ahora siempre es lo mejor para la gente, ¿no? Sí, sí. O sea, siempre el vecino del conurbano siempre tiene lo mejor de lo que hay disponible. Hay momentos donde se beneficia de algo y momentos donde no, obviamente. Pero estamos hablando de peleas por el poder. Otro día hablamos del destino del país y de tu municipio. Pero todo esto es nada al lado de lo que estuvo pasando en Tigre. ¡Ay, me estás mandando! Hoy salió Mariana Galmarini a la mañana con Mario Donel y contó un poco sobre eso. Bueno, pero también hace un toque atrás el hecho de que los hijos de Massa sean jóvenes. Es un problema para la asociación del municipio de Tigre. Es un problema. Porque Massa, intendente de Tigre, en su momento le gana a la familia anterior que gobernaba Tigre, que eran los Uvieto, pero empieza a crecer en política muy joven. Y en el 2008 lo llaman para irse al Gabinete Nacional. Y él trabajaba muy codo a codo con un señor que se llamaba Julio Zamora. Le dice, ¿me haces el interinato? Dale, le dice Julio Zamora, si somos Julio y Calzón. Mientras afiraba el cuchillo. ¿Cómo Chelsea? Sí, pero... Mientras afiraba el cuchillo, estaba con la piedra afilar. Pero igual pará, porque en un momento lo de Massa se interrumpe otra vez en el Gabinete Nacional y vuelve a bajar al municipio y todo bien, Zamora se corre. Pero en el 2013 Massa dice, me voy a pelear la diputación, acordate, cuando era anti-kishnerista y le ganó en las elecciones de 2013. Y Zamora, tuc, se sentó y dijo, como dijo Sophie, dijo, cheto, está confortable. Mirá qué bien, está haciendo, me gusta. Pero era, hasta ahí era... Es el escritorio de caúa. Qué ergonómico. Hasta ahí igual era un soldado de Massa. Pero un soldado, viste, como el Stormtrooper que de golpe la empieza a ver y dice, en cuál de las de Star Wars, que empieza a decir, yo soy de Stormtrooper pero tengo pensamientos. Y 2015, 2019, el chabón gobierna, va, reelige y ahora empieza a decir, che, quiero ir otra vez por la intendencia. Pero de golpe, Sergio Tomás Massa viene en línea con su esposa Malena Galmarini, manejando a Aiza, haciendo obra pública. Cuánta cloaca se anunció en Tigre, la anunció Malena Galmarini. Y marcando un perfil muy fuerte que no es históricamente el de las primeras damas, digamos. No, no, ya diciendo que... Es un perfil tipo de cargo. Me gusta porque desde que se anunció Massa ya la damos como posible primera dama. No, 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 pero el perfil que ella proyecta no es ese, claramente. No es de pareja de, es de dirigente que quiere... Eso es, te dijo, claro que no estaba de acuerdo con ese lugar de como por pedir de pareja, sí. Y qué es lo que pasa, empieza a decir, antes de que Massa fuera precandidato a presidente, ella ya estaba peleando para ir por la intendencia de Tigre. Y estaba la discusión, mirá que Zamora decía, yo también quiero ir por la intendencia de Tigre porque voy por construir el zamorismo acá en Tigre. Y estaba la discusión, cuando Massa queda como precandidato a presidente de Unión por la Patria, con la disputa, si vos querés más chica de Grabois, Malena canta el tango como ninguna. Y va y le dice, flaca, flaca, soy la potencial esposa del presidente, no voy a ir a disputarte una fucking interna a vos en mi tierra, donde yo te puse cuando se fue mi marido a crecer en política. Lo cual, vos sigues la pregunta de fondo tuya y la gente, ¿no? Todo esto lo dejamos para otro capítulo. Y le empiezan a decir, encima yo vi lo que hiciste vos, Zamora, le dice el masismo. Yo vi que vos te anotaste por Unión por la Patria, pero viendo de que tal vez no te dejo jugar en la interna, vi que te anotaste por dos partidos más por afuera para ir a jugarme por afuera si no te dejo. Estás loco, eso no es legal, querido. A partir de ahí la cosa escala a nivel, no sabés a quién creerle. Porque Zamora empieza a salir en los medios y dice, vinieron mis ministros llorando de que el masismo los amenazó, quién sabe con hacerle qué, y me renunciaron. Uno de los ministros es el hermano, o sea. Excelente, excelente remate. Y le escribí al presidente pidiéndole seguridad para mi integridad física porque me están jodiendo. ¿Y te contestó Alberto? No. Y le escribí a Massa para que deje de amenazar a mi gente. ¿Y te contestó Massa? No. Bueno, todo esto crecía. Perdón, Malena dijo hoy que hay... Tampoco hizo una denuncia. Y acá viene el desenlace. Ante este crecimiento, el fin de semana, Malena Galmarini, que le habrán llevado alguna encuesta, le habrán dicho, che, estás creando más quilombo del que hay si vos vas y le podés ganar. Lo cual es una pregunta, porque todo tipo que pisa fuerte en un municipio y siente que alambró, alambró más que el que estaba antes, que también piensa que mandaba. Y es una gran incógnita. Lo que sí se terminó dando, y cierro el último succession, es, Malena le dijo a Julio Zamora, vamos a disputar mano a mano la primaria para ver quién es el candidato intendente de Unión por la Patria. Y en definitiva, quién termina mandando en Tigre. Van a ir los dos por Unión por la Patria. Van a ir los dos por Unión por la Patria, porque lo avaló finalmente Malena Galmarini. Veremos si con la fuerza de ir como pareja también del candidato a presidente, con todas las obras que ha hecho Aiza, el leitmotiv de Malena Galmarini es, ya no hay más falta de cloacas en Tigre, y eso es gestión también de su paso por Aiza. ¿Lo puede pasar por arriba? ¿O el que llegó hizo más espacio en la calle y en el territorio y desbanca? Sería loquísimo. ¿Qué edad tienen los hijos de Massa? Y el más grande, Toto Massa, ¿cuánto tiene? No tiene 20 años, el que fue a cubrir el Mundial. O sea que, vos decís que vaya preparándose... No, yo lo que digo es, claro, hay que comprar tiempo. O sea, hasta que crezcan los pibes y les puedas dejar el municipio a ellos. En sus redes no evidencia que le gusta la política, pero Massa hace tres meses decía que no iba a ser candidato. Claro, o sea... Es un Massa. Fue criado en una casa donde papá decía, hoy dejó las harinas y a la noche se comió un sándwich. Y aparte... Ey, eso no se juzga. Toto Massa decía, no quiero que mi papá sea candidato. Sí. Cuando Massa se impuso como el candidato de la casi unidad, su posteo fue jejejeje, como festejando la movida del padre. Entonces, historias del succession del conurbano, desde, dijimos, Granados en Ezeiza, Descalzo en Ituzaingó, Posse en San Isidro y las batallas finales que se vienen, Urlingam y Tigre. Disfrutalo en qué plataforma. Acá. En la plataforma electoral. Es cierto que... Mucho excelente. Por ahí es una información que uno no tiene tanto, o por lo menos yo. Y después cuando salen las elecciones, cuando son las elecciones, te dan ganas de ver los otros partidos después de estas historias que me estás contando. Una gana de saber cómo termina la historia. A mí lo que me mata es que muchas veces estoy familiarizado con los nombres, pero me pierdo con quién banca cada uno. O sea, con a qué partido le presentan o quién lo banca, porque como van cambiando tanto con el tiempo. Bueno, pero cuando bajás a ese nivel muy territorial o muy de manejo doméstico del poder, lo primero que bancan es la familia y conservar el poder. Entonces vos vas a ver, si uno se pusiera a seguir haciendo historia de historia, que Massa en Tigre, para asegurarse ganarle a Zamora, está haciendo arreglos con la lista de Milley. Pero ya sería abrir como otro capítulo, porque prima, ganar el territorio, conservar el poder de la familia y como dijo Harry en algún momento, la gente. El bienestar del ciudadano, por supuesto. Gracias Jairo. Gracias Jairo. Amigo, ya me subí a ON, programa de descuentos y beneficios de Action Energy. ¿Saben qué? Y...